Hola mis hermanos, un gran saludo desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube, donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él, a través de la promesa que nos ha dejado nuestro Señor Jesús, de estar en medio de nosotros, cuando dos o más nos reunimos aquí a pedir a nuestro Padre, y esa es una verdad que tenemos que luchar por creerla, para que entonces, más horas de nuestra vida, podamos pasarla en esa presencia de Jesús, viviendo en oración, como dice la palabra, orar sin desanimar, orar sin desmayar, para que no caigamos en la tentación. Mis hermanos, y vamos a preguntarnos, yo primero, cuánto cuesta, y a veces decimos que ya oré, ya es suficiente por hoy, y vamos a comparar solamente cuando nosotros como carne deseamos estar cerca de alguna persona que nos gusta y que amamos, ya una hora es suficiente. Quizás no, ¿verdad? Y quizás, entonces, ¿qué hacemos con lo que dice la palabra de que amarás a Dios por encima de todas las cosas? Esto lo compartimos para comprender que el camino no es fácil realmente, y que el camino al cielo, mis hermanos, significa estar realmente dispuestos a conceder a Dios un lugar importante en nuestra vida, a darle a Dios en nuestra vida ese lugar que se merece, y comenzar nosotros a interesarnos en verdaderamente y para que conocer a Cristo, mis hermanos, porque no se puede amar a quien no se conoce, y estamos invitados a amar a Cristo, y quizás muchos nos preguntamos, pero ¿cómo lo amo si no comparto con Él, si no lo veo, si no lo siento? Y quizás ese hermano tenga razón, porque aún no ha escuchado que de esa manera maravillosa, como es Dios, que todo se hace en un instante según su divina y santa voluntad. Basta que nosotros busquemos a Cristo y le abramos el corazón y lo aceptemos en nuestra vida, para que entonces esa fuerza penetre en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestros deseos, y entonces comienzan a suceder cosas que ni siquiera podemos explicar. Un amor por Dios y un deseo de seguir a Dios. Y un deseo que ni siquiera podemos explicar. Así es la fuerza maravillosa en la que Dios nos envuelve cuando damos el primer paso, quizás uno de los más importantes, decir voy a seguirte Señor Jesús, porque quiero conocerte, porque sé que tú no me vas a despreciar, porque tengo que aprender a seguirte, tengo que aprender a agradarte. Y desde aquí mis hermanos, con inmenso amor, y así en estas palabras sencillas que nos abren los ojos del alma, para entonces comenzar a pensar seriamente en esa gran tarea que tenemos los seres humanos. Si es difícil creer, muchas veces decimos, a mí no me gustan las cosas fáciles. Bueno, vamos a tomarnos esta muy en serio. Vamos a trabajar arduamente hasta que en nuestro corazón podamos tener la plena certeza de que Dios existe, porque Él por su amor, se va a dejar sentir. Es un milagro que va a ocurrir producto del amor y la misericordia de Dios. Pero claro, está en nosotros el decirle sí, el intentar seguirlo, no con soberbia, sino con humildad, porque Él es Dios. Y la promesa de Él es una vida nueva y eterna, mis hermanos, ya no en la carne. Acuérdense que la carne la perdimos por el pecado y sin embargo después cuando vino Jesús, se hizo verbo, se hizo carne aquel verbo, el verbo encarnado, la promesa de nuestro Padre hecha carne, Jesús, en medio de los hombres para decirnos que nuestro Padre, así como Él se levantó de la muerte, después de tres días de que aquel pueblo lo vio muerto. Ese mismo pueblo lo volvió a ver vivo, resucitado. Y esa es la gran promesa, y Dios quiso que lo viésemos para que pudiésemos creerlo, escuchándolo de boca de aquel pueblo que lo vio. Pero que el demonio se empeña en que tú no lo creas. Y nos encantan creer los escritos y los libros de tantas personas. Pero ¿por qué no a Dios? Vamos a proponernos luchar arduamente para creer a Dios. Vamos a proponernos luchar con gran voluntad y decisión a conocerlo para que entonces, esas cosas maravillosas que no podemos explicar, que solo Dios conoce y sabe hacer, comiencen a ocurrir en nosotros, mis hermanos. es bueno que meditemos, es bueno que escuchemos, a veces ni siquiera queremos tener el tiempo para tomar, porque veinte minutos es mucho tiempo, porque diez minutos no tengo tiempo. y el tiempo de la carne es limitado, que es lo más triste, que no podemos entender, quizás es la misma sechanza, donde realmente nos interesan otras cosas, las que podemos ver, las que podemos oler, las que podemos saborear, las que podemos palpar. Y con eso nos conformamos, porque somos como Tomás, ver para creer. Pero no nos podemos afligir aún por esas circunstancias de la carne, porque Jesús ha prometido que demos el primer paso y que Él se encargue del resto y que abramos el corazón y que estemos dispuestos verdaderamente. No nos va a ayudar a creer y van a ocurrir cosas maravillosas. van a ocurrir cosas que no se van a poder explicar, porque así es la misericordia de Dios, insondable, desbordante, sin límites y sin condiciones. Perdonó, perdonó, amó, amó, ven a mi reino. Pecaste, pero amaste, pecaste, pero hiciste mucho bien. Pecabas, pero nunca tuviste vergüenza de hablar de mí. Llevaste mi mensaje y muchos corazones recibieron esa semilla y dio fruto y aquí son ángeles en el cielo. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. ¿Cuántos queremos hoy seguir a Cristo? ¿Cuántos hoy le vamos a decir a Dios? Sí, Señor. Amén. Aleluya. ¿Cuántos le vamos a decir sí a esa vida nueva, a esa promesa de Dios? ¿Cuántos estamos dispuestos a aclamar de esa misericordia de nuestro Señor para también ser transformados? Como transformada fue María Magdalena. Como llevado al cielo fue el asesino que murió al lado de nuestro Señor Jesús. Cuando, aceptándolo como Dios le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el reino de tu Padre. Y la respuesta de Jesús no se hizo esperar. Inmediatamente le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el reino de mi Padre. Es palabra del Señor. Señor. Por eso, mis hermanos, vamos a descubrir el amor de Cristo y qué es lo que Cristo espera de nosotros. Cómo espera Cristo que amemos y cómo espera Cristo que vivamos. Cómo espera Cristo que logremos hacer su voluntad a pesar de la adversidad. Y Él dijo que nos ayudaba. Él dijo y Él prometió, vengan los que se sientan cansados a lo largo del camino y yo les aliviaré. Quizás hoy el Señor te está invitando a que lo busques. Quizás lo has intentado a tu manera tantas veces, pero nunca pensaste que Dios podía ayudarte o sencillamente no lo creíste. Es el momento, en este instante. Dile sí. Dile sí a Cristo. Dile sí a esa misericordia desbordante que está allí para ti, que se ofrece para ti. Gratuita. Gloria a Dios. Amén. Aleluya a mis hermanos. Hermanos. Como en cada ocasión, mis hermanos, en que nos encontramos aquí, a través de esta maravilla que el conocimiento y la sabiduría de Dios ha permitido al hombre crear para que entonces ustedes y yo estemos en contacto con diferentes hermanos alrededor del mundo y unidos a escuchar estos mensajes y compartirlos y tomar conciencia de esta verdad que el mundo se empende en escondernos y que la excusamos muchas veces en el error y en las debilidades de la carne de los hermanos ocupen la oposición que ocupen y se nos olvida que a pesar del pecado del prójimo aún así tenemos salvación y vida nueva porque depende de cada uno. Seguir a Cristo, seguir su voluntad, seguir al que hace el bien y al que agrada a Dios y apartarse de aquel que te acecha, apartarse de la tentación para entonces podamos agradar a Dios. Dios, ¿cuántos decimos gloria a Dios? Amén, aleluya. ¿Cuántos decimos sí a Cristo en este momento? ¿Cuántos decimos Señor llena mi vida con tu presencia? Señor, transformame. Es tu tiempo con Jesús, dilo, dilo con fuerzas, dilo creyendo que Él te va a tocar y que te va a transformar y que no tienes miedo porque es Él el que se encargará de todo lo demás. Amén. Amén. Mis hermanos, desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube, un fuerte abrazo que la bendición y la misericordia de Dios nos alcance y vamos a procurar conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, saber de sus días aquí en la tierra hasta su ascensión al cielo. vamos a interesarnos en leerlo y en conocerlo y en meditarlo, solo así podemos alcanzar esa sabiduría divina de nuestro Dios que nos muestre cómo vivir agradando a Dios, para que agradando a Dios un día alcancemos también un día alcanzar aquella eternidad prometida por nuestro Señor. mis queridos hermanos y como en toda entrega hablamos de la palabra de Dios vamos a conversar un poco acerca de este momento en las Sagradas Escrituras en el Evangelio de nuestro Señor y cuenta que había un hombre que tenía unas tierras que habían sido muy generosas, muy fértiles, que le habían dado muy buenas cosechas y aquellos graneros de aquel hombre a quien Dios le había premiado en abundantes cosechas, una noche en su casa pensando en qué haría con tanto, se le ocurrió la idea entonces de que pensaría en destruir los graneros que actualmente existen para hacerlos aún más grandes, para entonces guardar esta cosecha y todas las venideras, hasta entonces un día cuando sienta que tiene todo lo acumulado, todo lo que quiere tener, decirme en retiro, ahora tengo todo lo que tengo y ahora puedo vivir mi vida y gozarla y disfrutarla. Y la palabra dice que entonces Dios habló y le dijo, insensato, la muerte te sorprenderá esta misma noche. Y dice nuestro Señor Jesús que aprendamos a que no son las riquezas de la tierra, del mundo, las que nos hacen ricos delante de Dios. Por el contrario, nos hacen egoístas y nos llevan a hacer actos que también nos condenan delante de Dios. Cuesta entenderlo, Dios es el trabajo de nosotros los que creemos a Cristo, clamar a Él para que Él sea quien nos ayude, porque por nosotros mismos no vamos a ser posibles alcanzarlo, no nos va a ser posible alcanzarlo. Amado Dios, amado Dios, y pídele a mi hermano, tú conmigo en este momento, vamos a pedirle juntos a Dios que nos dé la fortaleza para comprender, la sabiduría, la sabiduría para comprender y la fortaleza para perseverar, para luchar arduamente en creer a Cristo, en conocerlo, en amarlo, en dedicar horas en oración, que las podemos encontrar aquí en el canal de nuestro Señor que por amor nos inspira, creciendo en la fe, el canal de Dios en YouTube. Y vamos a comenzar a hablar con Él a través de esas oraciones y dejemos que el milagro de Dios ocurra, Él se encargará del resto, mis hermanos. Y muchas veces como ese hombre insensato, ¿cuántas veces somos insensatos? Y no solamente con el dinero, sino con tantas otras ocasiones que también nos llevan al pecado, el placer, el dinero porque tengo y porque me lo merezco, y hago lo que quiero, y ahora compro lo que quiero, hasta el placer. Pero ese es el placer de la carne, el del alma es distinto, el de la carne muere y condena y acecha, y luego lleva a un arrepentimiento asfixiante, muchas veces de una oportunidad para curar penas. Pero otras veces, ni siquiera podemos tener el tiempo para inundarnos. Vamos a pedirle al Señor en este momento, que su misericordia nos alcance para que podamos, gracias a ese amor y a esa misericordia, un día alcanzar esa promesa de nuestro Señor Jesús y ser ángeles, ser en el cielo, ser ángeles como nos ha prometido el Señor. Esa es la palabra que seremos como ángeles allá. Pero, que podamos entender hoy, mis hermanos, que debemos desprendernos del amor a las cosas del mundo. Porque así como Dios todo lo cambia en un instante, Dios no va a dejar solo un alma que por amor ha entregado todo. Y tenemos miedo, porque dudamos, porque no creemos a Dios, porque no me puedo quedar en la pobreza, porque ese dinero está apartado para los 15 de mi hija, o para mi viaje de vacaciones. Qué pena, se murió la vecina porque no se le pudo atender a tiempo. No podía pagar la medicina. No podía pagar la cirugía. Y entonces cuando lleguemos delante de Dios, y nos diga que no al cielo, y preguntemos el por qué, ¿por qué no pasamos la prueba de amar y de ser misericordiosos en el momento en que Dios nos las presentó aquí en la tierra? Y cuesta creerlo, pero bien dice la palabra que por el amor seremos juzgados. Hermanos queridos, vamos a comenzar a vivir a la manera de Cristo, aunque cueste y aunque moleste. Aunque cueste y aunque moleste, luchar hasta vencer la tentación. Porque creemos y confiamos en la vida nueva, y porque no queremos perderla. ¿Quién quisiera perderla? Bendito Dios, que el Señor nos ayude y nos inspire. Que el Señor nos muestre esa manera divina y santa. Como solo el Dios puede hacerlo todo, y que por esa divinidad y por ese poder de Dios, podamos milagrosamente entonces comenzar a creer, y a vivir, renunciando a muchas cosas. Pero que cuando las aceptamos, podremos ver cómo se transforma en una paz que antes tampoco sentíamos, y que es inexplicable la manera como ocurre. Es un mequito aquello, de lo malo para llenarme de esto de lo bueno. Mis queridos hermanos, vamos a hacer algo por nuestra salvación, y vamos a compartir estos mensajes, para que muchos hermanos tengan esa oportunidad de reflexionarlo, de meditarlo, y entonces, también aspirar un día a esa gloria eterna prometida, para todos y para todas las generaciones. Amados hermanos, vamos a luchar juntos, y los comienzos no siempre son fáciles, pero cuando inspiran, como inspira Dios, se hacen posible, por la misericordia y el amor divino. Vamos juntos sin miedo, vamos a creer que es Dios mismo, el que nos va a transformar, hoy dile sí, y vamos a orar, es una promesa, va a estar allí, oremos juntos, y vamos a decirles, a decirle a todos los hermanos, que nos encontremos, cuando entonces el Señor nos toque, que verdaderamente está allí, y darle gracias, y poder glorificarlo cada uno de nuestros días, viviendo aquí para agradarle, para que entonces por toda la eternidad, podamos vivir en aquella gloria eterna prometida, por nuestro Señor. Hermanos queridos, mucho que recibir, creyendo, mucho que perder, dudando, hoy es ese día, hoy es ese día, en que Dios te está diciendo, ya no pierdas más tiempo, te he estado llamando hace mucho, y te haces el sordo, te haces la que no me escuchas, porque piensas que tienes tiempo, porque estás muy joven, o porque piensas que no eres digno, o digna, no, 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 es ahora, y vamos a pedir a Dios, que con su bendición, nos motive, y nos inspire, y nos muestra el camino, que nosotros la recibimos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Gracias mis hermanos, gracias por compartirlo, y por hablar de Dios sin miedo, sin temor, y sin dudas, gloria a Dios, aleluya, hoy y por siempre, un abrazo, bendiciones. Amén. Amén.